Hola chicos, bienvenidos Y chicos, los últimos Lifehacks de TikTok de todo Fortnite Por eso, quiero que todo el mundo se quede Hasta el final del video porque os van a encantar Porque son los mejores Lifehacks Del TikTok Harta, utilizar el código ARTELATIO DE FORTNITE, quiero que todo el mundo se suscriba O si no, este Skull Trooper Irá a tu casa y te cortará la cabeza Quiero 20.000 likes y ahora Así que si, vamos con los TikToks Chicos, este Lifehack Es que es brutal De verdad, como este Lifehack funcione, va a ser el segundo Mejor Lifehack de todo el video Dios, como esto sirva, yo es que me voy Al cielo, al infierno Y al mar, no, Harta, ahora te estás Dirigiendo a la plataforma, déjate de tonterías Pero pedazo, hostia me fijaron Vale chicos, una vez aquí tenemos que buscar Una pistola, una escopeta o cualquier arma Adivino lo que va a comer Es una escopeta Vale chicos, lo siguiente que tenemos que hacer Otras Necesitamos coger un Kaboom de esto Básicamente una cosa de Que explota, que peta, que hace Y también necesitamos una caja El problema es que yo no tengo ni idea de donde hay cajas En la plataforma esta ¡Ah amigo! Ve a una caja Vamos a dejar el Kaboom por aquí Nos llevamos la caja Y también la vamos a dejar por aquí Vale, perfecto Lo primero que tenemos que hacer es Construir una rampa y un suelo Voy a romper la llama Es lo único que puedo hacer Ponemos una escalera y un suelo Coger el Kaboom Y básicamente Más o menos Soltarlo por aquí Básicamente donde vosotros queráis Lo siguiente es Ocultarnos en la caja Y ir justamente aquí Donde está la rampa Y el suelo Una vez aquí Creo que si no he entendido mal el tutorial Tengo que saltar sobre el Kaboom Agacharme Y ahora mismo sacar la pistola Y romper el suelo Y se supone Se supone Que si ahora mismo rompo el suelo Me voy a quedar totalmente En el aire Y también me voy a quedar invisible Como pase eso Literalmente es que voy a utilizarlo En todas las partidas de este glitch Porque es que es súper épico Desearme suerte 3, 2, 1 ¡Rompemos el suelo! ¿What? ¡Chicos! ¡Soy totalmente invisible! Gente Que no me veo ni yo en mi juego ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Puedo? Y ah, 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 ah Bueno El juego detecta realmente Que como que yo estoy en la caja ¿Veis? ¡Pero no! Estoy aquí en el Kaboom ¿Se podrá disparar de aquí? No me lo creo No me lo maldito creo chicos O sea Podemos matar a un maldito jugador aquí ¿Cómo verán esto los demás jugadores? ¡Papá! ¡Estoy flipando! Supongo que muchísimas veces Habéis muerto por daño de caída Pero Hoy Artos va a traer un lifehack De cómo no hacerse ese daño de caída ¡Sí! ¡Yo también estoy flipando! Vale Lo primero que tenemos que hacer Es obviamente ir a la agencia O a cualquier lado No, no, no Mentira Lo primero que tenemos que hacer Es encontrar unas colchonetas de salto Al día siguiente ¡Oh! ¡El bicho Artan! Ha conseguido las camas elásticas Después de De literalmente ver toda la agencia Y encima solamente me han dado dos ¡Pero qué cerdas! Y lo primero que creo que tenemos que hacer Es subirnos al helicóptero Como pasajero Tenemos que tirar la colchoneta Justamente aquí Perfecto Así que nos cubra el rostrito Vale, perfecto Ahora Una vez conseguido la cama elástica En nuestro asiento pasajero Tenemos que cambiarnos Al asiento conductor ¡Torre de control! Tenemos un 224 Tenemos un 224 Perfecto Y ahora sí que sí Nos fuimos Vamos a intentarlo varias veces ¿Vale? Así que yo creo que de esta altura Más o menos Nos podríamos matar Así que ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Me voy a salir Y como ya me mate Y como ya me mate papi Y como ya me mate papapapá ¡Vamos papi! Vale, no nos vamos a motivar Porque esto Va a ser complicado Ahora sí que me muero, ¿no? ¿Qué más decir, chicos? Life Flag Comprobado Y funcional ¡Papi! Funcional Este Life Flag es súper importante Y para él vamos a tener que irnos A la plataforma Por cierto, chicos Quiero que todos los Life Hacks de este vídeo Os lo toméis como si fueran trolls ¿Vale? No quiero que lo utilicéis Ni en partida pública Quiero que los utilicéis Para trolear a vuestros amigos Ah Y también nos pueden banear Así que... ¡Pik! Una vez que estemos al lado de la plataforma Vamos a tener que buscar un yáten En esta ocasión Como ya lo tenemos No nos hace falta Y este truco es para entrar A la maldita bóveda Que ya sabéis Mucha gente sabe entrar a la del Midas A la del Deadpool Pero Nadie sabe cómo entrar a esta Porque es que es una de las menos accesibles Lo primero obviamente Es localizar la bóveda Que yo obviamente Como nunca he estado aquí Pues tampoco sé dónde está Vale, vale Perfecto Está ahí Una vez localizada la bóveda Tenemos que picar un poquito de material Porque es que tenemos que construirlo obviamente Ahora tenemos que hacer una rampa Para que el yate suba Así que creo que lo suficiente sería Vale, la he liado un poquito aquí Vale, yo creo que así nos vale O sea, una rampa aquí Y otra rampa aquí Perfecto El segundo paso que tenemos que hacer Es romper esta escalera Ya que aquí vamos a poner el yate Vale, la rompemos Perfecto Ahora cogemos el bote este Y nos dirigimos a la rampa que hemos construido La subimos poco a poco Sin utilizar el nitro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Madre mía Cómo le he clavado Vale, perfecto Una vez que estemos aquí Tenemos que dar marcha atrás Y justamente poner la popa Que es la parte de detrás del yate Vale, me he equivocado Era al revés Poner la popa del yate Justamente en el sensor de las tarjetas Vale, genial Vamos a poner la proa Que es la parte de delante Aquí la popa Justamente veis en el sensor este Ah, sensor Una vez que estemos aquí Tenemos que darle así Fijaros que el yate Por así decirlo Como que se sube al sensor de las tarjetas Y nada Intétalo muchas, muchas, muchas veces Porque muchas veces funciona Otras veces no funciona Así que esto depende de vuestra suerte Yo tengo suerte de mono Así que voy a estar media hora aquí Perreándole al sensor Vamos, yate Vamos, vamos Tú puedes Tú puedes Tú puedes Ojalá TNTina viera esto Porque se vendría muy celosa de esto Harta game perreándole a la cámara Quiere entrar Vamos, vamos, vamos Vamos, empújate Empújate, empújate Ahora sí Lo estoy consiguiendo Cien por cien En esta lo consigo cien por cien Vamos, vamos, vamos Amigo Vale, vale, vale Que lo estaba haciendo mal Ahora que lo he pillado Tengo que poner justamente En una posición específica Y es la siguiente Como que tenemos que Meter las Las bollitas estas En el agujero Es que es complicado, eh Es complicado Lo de meterla Hijo Que así está mal ¿Qué yo? Vale, 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 vale Así Así tampoco, papá Nah, 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 nah Supongo y pienso Que este truco O yo soy el único Que no sabe hacerlo O este truco Es literalmente Lo ponen aquí, lo ponen aquí Lo veis, lo veis, lo veis No, ¿verdad? Pues mira Lo cojo y aquí está Que es falso Totalmente Falso Mis chicos bonitos Para este video Tenemos que irnos A albercas Adormecidas Pero ojo No os durmáis Creo que ha sido El peor chiste de mi vida Tenemos que agarrar Un bate Un bate, ha dicho Es un bote Y tenemos que conducirlo A una localidad especial Vale, esto me va a costar más Porque es que me estoy subiendo Entre balcones Entre sombrillas Entre fuentes Entre tiendas Que están abiertas Bueno, open Así que creo que está abierto Hola, necesito mascarilla ¡Ay madre! Que no hay nadie Vale chicos Después tenemos que romper Este tipo de paredes Vaya, supongo que está aquí Perfecto La escalera también Para tu casa Y sigo teniendo que romper Absolutamente todo lo que veo En mi camino Hasta llegar a la planta baja Que creo que es esta Vaya, supongo que si no hay nada Pues será la planta baja Digo yo, guapo Una vez hecho esto Tenemos que empujar el barco Justamente para allá Así que Marquito Deja de estar con las sombrillas Y vamos a trabajar Vale, genial Perfecto Tira gordo Tira, tira gordo ¡Gordo! Que eres gordo Estás gordo Vale chicos Una vez estando en el barco Tenemos que meterlo Otra vez con meterla Perfecto Vamos a tener que meterlo Justamente en la planta baja Así que no voy a ir con mucha velocidad Porque es que si no Nos reventamos las cabezas Perfecto Vale Una vez aquí chicos Conducimos Y simplemente Espérate Creo que tengo que romper las paredes Tenemos que poner el barco Justamente así Y empujar para atrás ¿No? Vamos a perrear a las paredes Perreo intenso mamacita Perreo 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 Una vez que hayáis visto mi culo Puedo seguir haciendo el life hack ¿Vale? ¿Vale? Soy Dios Soy Dios Soy Dios Soy Dios Soy Dios Soy Dios Chicos Estoy debajo de haber casado El mecías con mi bote Completamente vivo Que hay túneles secretos Wacho Hay túneles secretos Esto me gusta Chicos Si hay túneles secretos Significa que hay secretos Que están secretos Obviamente Por eso son secretos Así que yo voy a investigar Un poquito Vamos mal Debajo del mapa Vale Ahora sí que sí No vamos a ir por el túnel ese Que tú y yo ya nos conocemos Ya nos conocemos Chicos Fijaros Lo enorme que es debajo de esto Y hay texturas además Los diseñadores además Han puesto cosas aquí abajo Así que aquí ¿Va a pasar algo en el evento? Yo lo descarto Yo me he callado Diseñadores No me matéis Por revelar información importante Pero fijaros Qué maldita locura es esto Túneles secretos Que son los sótanos de las casas Hay montañas Como esta Que no sé lo que hace Una pinche montaña ahí en medio Nadie lo entiende Ah vale Pensaba que eran túneles secretos Pero no Vale Aquí hay que tener cuidado Porque creo que detrás De esta barrera O sea De donde he muerto No se puede pasar Así que Desarme mucha suerte No pasa nada Chicos Truco Funcional Bueno chicos Y espero que os haya encantado el vídeo Muchas gracias a todo el mundo Por llegar a este sitio O sea A este momento del vídeo Hasta el final Yo he sido harta No olvidéis de suscribirte al código Arte la tienda de fortnite Todo el mundo ha suscrito Y ahora Si que si Yo me despido Tú me despides Adiós Yo me despido 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 Yo me despido